Esto es Noticias Generaciones. De verdad, yo me disfruto este programa. Carlos, oye, Carlos, ¿hay crisis o no hay crisis? Al principio nadie hablaba de crisis, porque el único que decía que había crisis era Trump y los medios decían que no era crisis. Entonces ahora parece que sí hay crisis en la frontera. ¿Qué pasa en la frontera? ¿Qué está pasando? No hay dónde ponerlo. Los migrantes no hay dónde ponerlo. Lo tienen que soltar. Lo tienen que soltar. No hay dónde ponerlo. Ok, pero entonces si lo si lo sueltan, ¿cómo cómo van a hacer otra vez para saber dónde están? Ah, no, no. Eso es el que venga atrás que arree. Ok, o sea que que el número de personas sin documentos debe estar aumentando todos los días. O sea, ¿cuántos están entrando ahora mensualmente? ¿Cuántos? Cuatro mil. Cuatro mil mensual. Estamos hablando de al año cuarenta y ocho mil. Perdóname, perdóname. Cuatro mil diarios. Ah, espérate, espérate, Carlos. O sea, estamos hablando de cuarenta cada diez días. Estamos hablando de ciento veinte mil. Cuatro mil dos mil doscientos cincuenta mil al año. Dios mío. ¿Y qué vamos a hacer en eso? No hay dónde ponerlo. Antes era un negociazo. ¿Por qué? Pues yo te aseguro que se movieron todos los republicanos y consiguieron y expandieron los lugares donde ponerlo. Pero ya se acabaron los lugares donde ponerlo. ¿Y entonces ahora qué vamos a hacer? Pues ahora lo que vamos a hacer es liberar los espacios que tienen los niños que llegaron sin acompañar y la secretaria Nielsen. Lo que quiere entonces es que el Congreso le dé permiso para devolver a esos niños que llegaron sin acompañar. De devolverlos a sus países. ¿A quién? Nadie sabe. Pero Carlos. Pero ya acabaron de presentar el bill. Pero tú no te has dado cuenta como que los han dejado ahí. Como que los han dejado. Yo pienso como que los han dejado ahí y los dejan. Pues como para que para demostrar que Trump tenía razón. Hay una crisis. Oye, es posible, es posible. Pero. Cuatro mil mensuales no se pueden esconderte. Y es que se están colando porque estos no son los que entran solamente por los puntos que ahí los llevan. Entonces lo ponen en la lista y los devuelven para México. No, 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 no. Se le están colando cuatro mil. Ok, pero ok. Pregunta, espérate, porque no entendí algo. Cuando tú dices que se están colando, es que están entrando por un lugar donde no están siendo detectados. Donde no hay qué? Espérate, voy a decir la palabra. No se me ofendan. No se me ofenda nadie. Donde no hay muro. Aparentemente. Aparentemente. O sea, se están, se están colando por donde no hay muro. Oye, pero Carlos, los propios inmigrantes le están, los propios migrantes le están dando la razón a Donald Trump, ¿no? Bueno, pero esa es la realidad. Donde no hay muro. Pues es natural que se cuelden por donde no hay muro. Oye, ¿cuántas millas es la frontera? Son un montón de millas. Miles de millas. Miles de millas, sí. Claro, pero, pero Donald Trump estaba pidiendo dinero para el muro. No le quisieron dar el dinero para el muro. Él tuvo que declarar la emergencia y él tuvo que sacar mil millones del Pentágono. Y pienso yo que alguien le tuvo que haber dicho a inmigración, déjalos entrar. Déjalos entrar. No hay que decírselo, oye, no hay que decírselo. Ellos tienen su propia iniciativa. Sí, pero déjalos entrar para que se den cuenta que hay una crisis, que necesitamos el muro. Definitivamente. Yo lo que te digo aquí es que esto pica y se extiende. Qué barbaridad. ¿Por qué? ¿Cuál es entonces la alternativa? El muro. Hay otra antes del muro. Cerrar la frontera y militarizarla. Sí, pero es que siempre se van a colar por algún lado. Pero no se van a colar cuatro mil. Sí, pero tú no podrías, tendrías que poner soldados cada diez pies. Tendrías que hacer un muro humano. Hay ciertos lugares donde posiblemente no tengas que poner, porque son tan inhóspitos, de que rara sea la persona. Y además que se pueden, con los drones esos, los drones esos, se puede suplementar. Yo lo único que te digo a ti es que si se cierra la frontera. O sea, el flujo de entrada a México va a seguir desde el sur. Y una parte nada más que te voy a decir, viste que ayer México envió un avión a La Habana. Un grupo de cubanos. O sea que México está deportando gente también. Está deportando cubanos a Cuba como resultado de un acuerdo entre Díaz-Canel y AMLO. Y de hecho, hoy hay otra cosa más. Hoy Trump le tiró a México de que México no estaba haciendo nada para detener el flujo de inmigrantes. Y AMLO reconoció que Trump tenía razón. Es que no puede ponerse a pelear con él y decir que no es verdad. Ahora, ahora, si Trump cierra la frontera, ¿dónde van a acabar esos inmigrantes? Bueno, el problema es que los tienen que detener más abajo. Y más abajo no lo están deteniendo. Dejan que entre por ahí como si fuera una autopista. Eso es lo que nosotros tenemos. Pero AMLO reconoció hoy que sí. Que es cierto que hay que crear mejores condiciones de empleo para que la gente no se vaya de México. Y que hay que buscar la forma de detener el flujo de otros países. Bueno, yo lo único que te digo es la situación se va a poner sumamente difícil para México. Si se llega a cerrar la frontera. Y aún así con el muro. Si el muro existiera, ¿qué no va a existir? ¿Por qué tú sabes cuántas millas van a hacer con el billón de dólares eso? ¿Cuántas? 5.7. Sí, sí, no da para tanto tampoco. No, porque hay que poner también personal que la va a atender. Sí. Y un montón de otras cosas. Cuando el presidente pidió 21 o 22 billones, pues mira, y eso tenía más sentido. Pero en realidad es lo que estamos hablando de un costo bestial. Sí. O sea, hay 4.000 personas diarias. 1.250.000 al año. Eso es 1.250.000 cada 250.000. Bueno, imagínate, estamos hablando de que en este momento hay 11 millones de indocumentados. Sube el número grandemente. Anualmente estaría subiendo por lo menos 1.200.000. Sí. Bueno, vamos a ver qué pasa. Hay que buscarle una solución. No sé si lo que tiene Trump es una solución. Pero mientras tanto, ya gracias a Dios, Trump se le olvidó a Puerto Rico porque la ha cogido con Smollett, el actor de Chicago. Oye, le dieron un break. Ahora, de hecho, tiene que pagar, salió una noticia en Breaking News, tiene que pagar 130.000 dólares a la ciudad de Chicago. Bueno, eso es lo que dice la ciudad. Sí. Que lo tenga que pagar es otra cosa. Pero Trump acaba, dice, The smaller case is an embarrassment to a country. Es una vergüenza a nuestro país. Ray. No hubo un lío con otra artista. Pero por los comentarios racistas, ¿qué hacía? Sí, este, Rosanne, Rosanne Barr, de hecho, tuvo que renunciar, la cayó todo el mundo arriba, todo, o sea, Rosanne Barr tuvo que prácticamente, y a este, Joseph Smollett, lo están tratando con doble vara, con, le dieron una oportunidad, lo trataron, bueno, ya, mire, Carlos, Carlos, salió una noticia, también, que lo amarro, que Facebook dijo, que va a bloquear, todos los comentarios de supremacistas blancos, y de racistas blancos, y yo, en Twitter, en Twitter, en Twitter, y Facebook también lo dijo, o sea, entonces yo digo, espérate, espérate, aquí, cuando un blanco, habla mal de un negro, eso es racismo, cuando un negro habla mal de un blanco, es expresión artística, en ese momento, cuando un abortista, habla mal de un provida, es derecho a expresión, cuando un provida habla mal de un abortista, estamos hablando de que es hate speech, mensaje de odio, o sea, así estamos viviendo, Carlos, ya no se puede ni hablar, este Joseph Mollet, se salió ahí, con la suya, claro que sí, yo creo que lo que estamos, comenzando a ver es, gracias a estas, confrontaciones, las doble varas que tenemos, explícame eso, la doble vara con Rosanne Barr, en contra de Smollett, sí, Rosanne Barr, republicana, Smollett, demócrata, yo sé que a ti no te gusta que diga, yo sé que a ti no te gusta que diga eso, verdad, porque Obama se retrataba con todo el mundo, pero, amigo de los Obama, eso es verdad, eso es verdad, amigo de los Obama, ya que ha salido ahí, a mí lo que me fascinaría, es cuando le apliquen a Trump, la norma esa nueva de Facebook, en Twitter, tú crees que los, pero Carlos, ¿tú crees que los algoritmos, no se darán cuenta que ese es el presidente Trump? No, 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 pero vamos a aplicar bajo él. Mira, Carlos, pero yo, yo te tengo que decir algo, yo tengo que, yo tengo que darle gracias a los algoritmos, esta semana, yo he recibido dos llamadas, de negocio, porque los algoritmos, de personas que no me conocían, pero los algoritmos, ponen, agarran una base de datos, con la descripción de las personas, y me seleccionaron a mí, o sea, que los algoritmos dijeron, mira, tú tienes experiencia en esto, 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 y tú nos puedes ayudar en tal cosa, o sea, personas que, de Iowa, de por allá, o sea, que los algoritmos a veces son buenos, pero también los algoritmos pueden bloquear a Donald Trump, cuando vean un mensaje, y eso no va a ser nada bueno. Bueno, vamos a ver, yo estoy deseoso de verlo. Los algoritmos bloquearon al hijo de Benjamín Netanyahu, una vez. Ah, bueno, pero eso es otra cosa. Sí, oye, Carlos, antes de que cortemos, te voy a hacer una pregunta. Los palestinos lanzaron una bomba, un misil, golpeó, golpeó una casa, hirió tres niños, pero eso no fue, no fue suficiente, sin embargo, el ataque de Israel, perjudicó a un, como llama la prensa, un palestino, enfermero voluntario, le quitó la vida, le tronchó la vida, entonces, por un lado, cuando el misil palestino hirió tres niños, pues no pasa nada, no, no son, no se ponen poéticos, los periodistas, pero cuando el misil israelí, golpeó a un joven voluntario, en su pico de edad, pues sí, se ponen poéticos, reacción, Carlos. Es que eso es, oye, ese es parte, del prejuicio que hay generalizado, acuérdate que los palestinos, para el resto del mundo, no para Estados Unidos, aunque se está poniendo de moda, Estados Unidos, pero para el resto del mundo, los palestinos, son víctimas, de Israel, para el resto del mundo, que ellos ven, como, el país, invasor, que actúa, a nombre de Estados Unidos, y con el apoyo, o con el apoyo de Estados Unidos, por consiguiente, es mucho más fácil, entonces, uno quejarse, y atacar, al más chiquito, que hacerse, y atacar al grande, como tú muy bien sugieres, así que, entonces, yo no voy a agarrarse, la gran nata, con Trump, ¿con quién se quiere agarrar la gran nata? Con los ayudantes de Trump. Sí, pero los ayudantes de Trump, no son importantes, hay que decir que es con Trump. Bueno, esa es la verdad. Igual que los palestinos, hay que darle a los judíos, porque imagínate, ahora más que los judíos, están haciendo, todas esas películas, de Marbury, y controlan la televisión, y las noticias, porque yo no sé, si tú sabes, que los judíos son medio, los judíos son dueños, de todas esas cadenas de televisión, aunque parezca que no. De todas, no. Porque ahora mismo, Disney World, acaba de comprar Fox. Sí, pero cuando tú buscas bien, hay un judío. Ah, bueno, yo me imagino, ojalá que, oye, ojalá que hubiera un portuguesieño. Cuando, oye, cuando tú buscas bien, al final hay un judío. Pues yo me alegro, porque a mí me fascinaría, que hubiera un puertorriqueño. Sí, pero es que los puertorriqueños, no llegan a ese nivel. Los puertorriqueños, están judíos, no son judíos. Estamos donde queremos estar. Estamos donde queremos estar. Así es. Con una mano pidiendo, y la otra guardándonos las partes. Así es. Bueno, Carlos, que tengas un excelente día, y que, que todo esté bien. Gracias por tu análisis. Hasta luego, Raúl. Claro que sí. Ahí estaba Carlos Chardón, en vivo con nosotros, aquí en Noticias Generación News. Gracias.